Como si él fuera dueño de esas mujeres, como si fuera en una película... Deberías tener la justicia de frente y hacer un ejemplo con los que intentan siempre hacer eso, no solamente con las mujeres, con quien entiende que para recibir una oportunidad tiene que dejarse meter la mano. Cuando sales de una empresa y más los medios de comunicación que tú eres visible, porque por ejemplo, una gente que no es figura y sale de un supermercado, puede salir donde sus familiares, donde sus amigos o a otro supermercado a despotricar cuando trabajaba, eso se queda ahí. Pero una figura, un artista, hablar de la planta que en su momento fue de gloria, una planta televisora, salir a despotricar y hablar, no solamente te está cerrando esa puerta para siempre, sino que eso, quien te está contratando está mirando lo que va a pasar contigo después. Chanel, el humorista, que es, yo no lo catalogo como el mejor, hace humor, hace humor. No puedo decir que es malo, por algo estuvo tanto tiempo ahí, pero tampoco es como que mi favorito o no es el humor que me puede gustar a mí. Tengo todo el derecho, como él, no gustar la comunicación de alguna de ustedes o de mí también. Entonces, se está trabajando en una plataforma, pero ya estando en entrevistas, hablando un poquito feo, e incluso creo que se le fue la mano con esto que tiene que ver, lo que tenemos en portada, que es hasta incluso de manera legal o ilegal lo que él está haciendo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, Chanel dice que si me cogió con besarte, te voy a besar o subirte la f***. Referente a las modelos y presentadoras del reperpero, el comediante Chanel Leguizamón, quien pertenecía a los medios de Telemicro, en el programa y de comedia El Reperpero, emitió una serie de declaraciones sobre él mismo luego de su salida de la planta televisora dentro del marco de una entrevista. En el programa, la periodista y la comunicadora Colombia Alcántara, Chanel aclaró la situación que se vivía entre las modelos y presentadoras junto con él. ¿Qué ustedes, internamente, cómo ustedes manejaban eso? Nunca le bajaron, ¿eh? Nunca le bajaron. Ustedes no cogieron cabeza nunca. Sí, ya en los últimos tiempos le bajamos. Sí, ya, ya. Le bajamos un poco, una porque ya la mayoría de las mujeres, no sé si es que, cuando están en un espacio que van a entrar, todas dicen, sí, yo lo voy a hacer. Y después de cinco o seis meses, no sé si es que consiguen marido, le dicen, no me haga esto. Ya la mayoría estaban que no querían quitarse la... Entonces yo les decía, si no me dejan, mira, cuando tú me vayas a subir la... Digo, no me limites. Digo, no entres mejor. Cuando yo estoy en escena, si me cogí con que te voy a besar, te voy a besar. Y si te voy a subir la... Te la voy a subir porque de eso se trata el programa. O sea, ¿tú estás orgulloso de eso, Chanel? No estoy orgulloso. Es que el programa lo demandaba. Es que el Repelpero era un programa para... Y no es que... Y cuando dicen que manoseaba, de que yo soy un freco, no es que yo le hacía así a las mujeres, no. ¿Cómo era que tú le hacías? Entonces, mucha gente... Bueno, los principales sufridos son los pajeros. Pero mucha gente se pregunta, ¿por qué sacaron el Repelpero? ¿Por eso? ¿Por qué él mismo me dejaron fuera? ¿Por eso? Porque una cosa es un programa para adultos y otra cosa que tú quieras... Abusar. Abusar. ...de diario... Porque ese es el concepto. O hacer... ...en antena abierta. Son cosas distintas. Entonces, oye como él dice... Pero... Es que yo lo veo y no lo... No lo creo. Ni lo creo ni lo asimilo. Oye como él dice que cuando llegaban a las seis... Parece que consiguieron marido porque ya no le gustaba que le subieran la... Que le pusieran la mano y que le metieran un dedo. ¿Por qué y este hombre? Tú sabes que yo estoy viendo en él... Yo estoy como anonadada, como oída. Oye lo primero que él dice, ¿no? Que cuando entran, todas dicen que sí. Entonces, usted le está violando también los derechos a esa persona. Porque una cosa es que yo entre a un programa y tengamos ciertas pautas. Ok, es un show, es una comedia, es un programa para adultos. Pero también usted tiene que tener un criterio y respetarme mis derechos. Porque si yo no me quiero besar con usted, yo no estoy ahí para besarme. Podemos hacer humor picante de una u otra manera, pero sin abuso. Entonces, tú sabes qué pasa, que cuando el peje más grande siempre se quiere comer como el más chiquito. Y cuando las mujeres ya quieren poner como un stop, tú ves que se aprovechen y la cancelan. O tienen que flojar, porque si no flojan, no tan de nada. O tú sabes, como que la viven amenazando. Y eso es también, en cierto sentido, hasta demandable. Porque si usted viene y hace algo conmigo que no es bajo mi consentimiento, eso es violación por todos los lados. Escucho esas palabras y estoy prácticamente indignada. En primer lugar, nosotras las mujeres y cualquier ser humano, tiene derecho a decir, no, no quiero, no me suba la falda, lo que sea. Nosotros tenemos derecho a eso. Perdona, te interrumpí para seguir con eso mismo. Porque una cosa es que tú entres con un contrato que diga que tú tienes que hacer tal cosa. Y otra cosa es que después quieran que tú hagas otra. Y otra también, muy distinta, es que aunque tú entraras con esa condición, cuando ya tú quieres poner un stop, hay que parar. Entonces, en ese sentido que va. Ajá. Y creo también que la televisión en República Dominicana, porque se ve muchísimo, muchas veces los productores aprovechan de quizás esas jóvenes que quieren una oportunidad en los medios y se aprovechan de todas formas, porque lo vemos a diario. Sí. Entonces, da vergüenza, honestamente, que una persona como él esté hablando de esa forma. Pero lo malo no triunfa, porque yo te voy a decir algo. Si hubiese sido un programa de calidad, hubiese estado en el aire. Entonces, se supone que si usted está haciendo un programa, conchale, tengo un criterio. ¿Cómo tú vas a venir y decir que no? Que yo te voy a, que te voy a, usted me puede, hasta cierto punto, porque es un programa picante, puede que si yo qué, pero no ven y me di que, ¿qué es eso? Yo me imagino que era algo improvisado, según el gusto que él tuviera en ese momento. Exacto, una cosa es la improvisación, otra cosa es que él se la quisiera comer. La comedia salía, todo dependía de qué tan... Exacto. Oye, da vergüenza que una cosa tan fea como ese, que habla así de esa manera, se refiere a las mujeres como que él la tiene toda en un bolsillo. Porque, mi hijo, ¿qué condición tienes tú para que tú entiendas que una mujer tiene que dejarse poner la mano de ti? ¿Qué das tú en ese programa, que me imagino que no haces ni siquiera el guión, o no hacías, para entender que porque se trata de un programa de televisión, tú tienes que meter la mano? Dime, ¿dónde dice, dónde dice, o quién te dijo a ti? Quizá lo dice. O quién te dijo a ti, porque él dice, porque es un programa de adultos. El adulto, el que menos adulto era ahí, eres tú. Porque eres el menos profesional, ni siquiera tienes cualidad de física, y mucho menos, y mucho menos estás preparado para estar dentro de una cámara. Eres un rostro, eres uno de los rostros que vi desde niña, desde cuando en Telemicro contrataban mucha gente, donde yo soy en Santo Domingo de Las Palmas. Había muchos comediantes que eran de ahí la mayoría, y es uno de los rostros que veo desde esa edad. Pero nunca me imaginé que algo tan asqueroso podía salir de un rostro que tiene tanto tiempo uno mirándolo. Llévense, llévense de las cosas que, no solamente de lo que ven en la cámara, porque muchas veces las personas que están haciendo comunicación y haciendo comedia son los más asquerosos, son los más frustrados, y son las personas que menos cerca debe uno tener. Que esté en una cámara no significa que sea decente, que sea profesional. Es un asqueroso, es un abusador, y deberías tener la justicia de frente y hacer un ejemplo con los que intentan siempre hacer eso, no solamente con las mujeres, con quien entiende que para recibir una oportunidad tiene que dejarse meter la mano. Y mira, que cuando viene a ver, déjame decirte por qué, tú sabes cómo somos nosotros, que somos sensacionalistas a veces por la misma impotencia que nos causa. Pero cuando viene a ver, es la forma arrogante y la forma con el derecho que él se siente, con el sentido de pertenencia de decir eso. Porque cuando viene a ver, sí, era un programa de humor adulto, era con chicas, quizás una de ellas tenía que dejarse ver un poquito el escote o las piernas, qué sé yo. Pero no manosearla. Y él tiene toda la razón quizás en el fondo, pero en la forma de él hablar, como si él fuera dueño de esas mujeres, como si fuera en una película. Bien por René Brea. Un aplauso para René Brea. No estoy lambiendo, eso está conseguido ya. Porque hay mucha gente aplaudiendo. Por los tumores. Ya yo bregué. El aplauso es por eso. Por haber sacado eso, por implantar la calidad. Y a Juan Ramón Gómez Díaz también, que autorizó que eso, que estaba dañando tanto sacrificio, esa planta televisora de tanto tiempo, y el trabajo bonito que hacían los comunicadores al mediodía, en la tarde, que se empañara con eso. Porque Telemicro y Gómez Díaz no necesitan ni de ese sonido, ni el dinero que eso pueda generar, en detrimento de los mismos muchachos y la misma educación de los muchachos que van incluso a ver el canal. Y es mentira que es para adultos. 10, 11 de la noche, los muchachos están con los ojazos viendo televisión. Entonces, muy buena decisión. Qué bueno. Y a Chanel, entonces, ahora donde tú estás trabajando en la plataforma, en la plataforma que tú estás, ojalá y ganase medio millón de pesos para que ponga un cabaret para ti y pagues mujeres, pagues bagres, para que tú le puedas hacer todo lo que tú quieras, pero de manera privada, no en televisión, con la salida del aire de ese reperpero. Tú sabes qué pasó, Wilson. Fue tanto la salida del aire que nos llevó el aire también, en Chanel el Fuche. Te mandó un virus por ahí. Adelante, Claudia. No, ampliaba el comentario por esa razón, porque la gente no conoce muchas cosas, o quizás se queden rumores, y muchas chicas, ok, hay muchas mujeres que son chiviricas, y que sí les gusta, pero no todas son iguales. Cuando tú encasillas un grupo de personas, no puedes pretender generalizar. Claudia, tú te imaginas tú ese. Mira, pero me lo siembro de cabeza. Porque yo he dado caso, yo puedo como manejarlo, y decirle, mira, no te atrevas. No, mira, tú sabes qué pasa, Rosa, que hay muchas chicas, que quizás por la idea de no conseguir otra oportunidad, que sienten que no van a conseguir otra oportunidad, se quedan calladas, se quedan tranquilas, y dicen, bueno, yo se lo dejo a Dios y me voy. Pero tú sabes que es algo que va echando raíces, y que va haciendo sentir a ese enfermo, que tiene derecho en lo que está haciendo. Y eso es lo que pasa. Con la cara de vómito. Tú sabes que me gustaría escuchar las expresiones de esas chicas, que trabajaron con él, para ver qué ellas opinan de la respuesta de este caballero, si se puede llamar así. No es caballero, porque es una persona... Cuando viene a ver, yo creo que hay algunas de ellas extranjeras, específicamente Colombia y Venezuela, y no creo que si tienen o no documento, a veces no van a salir a hablar de eso, pero vuelvo y te digo, cuando viene a ver, es más que lo normal, es para que fuera un poco atrevida, picante. Y lo que dijo Chanel, lo podemos tomar en dos contextos, que ese era el formato, y por otro lado, lo podemos ver de la forma que él lo dijo, con sentido de pertenencia a cada una de esas mujeres. que él le decía, cuando, cuando, si tú no te vas a dejar hacer lo que yo quiera, no entra el sed. Exacto. A mí no me limita a subirte la falda, subirte un dedo, meterte la lengua, que yo qué, mejor no entra el sed de cometa, y las pobres, ya que se maquillaron y están ahí, ¿qué van a hacer? Entrar. Y él de forma impositiva y autoritaria, tiene que dejar, después de ahí, el que sabe soy yo. Pero tú sabes qué está pasando, sin darse cuenta, usted tiene que conectar su lengua con el cerebro, o sea, si usted está hablando de esa manera, las personas que te vayan a contratar van a tener miedo, porque es un enfermo mental. Si somos nosotros que estamos indignados, yo me puedo imaginar Colombia Alcántara, cuando la estaba entrevistando, porque ella es una mujer muy profesional, muy correcta. Y también otra cosa, como sabemos, Telemicro, que es una empresa que, todo dominicano conoce esa plataforma, desde la opción de la 12, todas esas personas, esos comunicadores de antes, como Raymond y Miguel, Chedi García, que aunque ahora se ha dedicado a malas redes, son personas que hacían humor, y humor bonito, ¿tú te recuerdas que cuando hacían, esa misma Chedi que hacía el personaje, Cruzita, Cruzita, No, 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 hay muchos personajes que ella hacía, y también Raymond Pozo y Miguel Cepede, son gente que sí, como que te llenan de orgullo, de poder hablar, pero esa trayectoria, también Fautomata, ¿Por qué dijiste que Fautomata era un c***? No, porque tú sabes que lo dije, por ayer cuando estábamos hablando de Fautomata, también hablé, Los reafirmaste. No, cosas bien de él, porque, ajá, ¿qué te digo? Pero lo que sí te quiero dejar dicho, como que da pena y tristeza, que lo que tanto te costó un sueño, una persona venga a desbaratártelo, sin medir consecuencias, porque no hablan de reperpero, hablan de la porquería que tiene, ¿entiendes? Exacto. No de un programa en sí, sino de la compañía completa. Dentro de esos comediantes, no puedes dejar fuera a María Tavares, que tú sabes que... No, y también la piña con moña, o sea, son muchos, lo que hacían la batida, ¿Tú te acuerdas de el que se llama, ¿cómo? ¿Cómo? El de las flores, llegó las flores, y te decía... O sea, son cosas que cuando tú hablas de comedia, tú te llenas... Ari, sale ese cuerpo. Que tú te llenas... Eso fue el otro día. No, mira, estaba cambumbito, o sea, son cosas que a ti, tú te remontas esos tiempos, y tú dices, son otros tiempos, eran cosas diferentes, para usted venir, que un trabajo tan bonito, lo manche con una porquería tan, tan despegada. Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.